El alcalde explica que los precios de alquiler de estos cuatro inmuebles serán asequibles. El ayuntamiento marcará un precio de salida y a partir de ahí se subastarán entre los interesados. Para el albergue, que permanece cerrado desde que en septiembre del año pasado renunció el concesionario, se primará a quien proponga un mayor número de actividades a desarrollar en la comarca. Las viviendas que queremos alquilar en este momento son dos viviendas, tres viviendas, mejor dicho, y el albergue del Teixo. El motivo del alquiler es, por un lado, el que en estos momentos quedaron vacías y pensamos que es importante para el mantenimiento, que no nos cuesta el ayuntamiento, el mantenimiento de esos inmuebles, de tal manera que podamos conseguir una renta, que serán unos ingresos no muy altos, pero en este momento cualquier ingreso es muy bienvenido, pero sobre todo que no nos tenga costos. En ese sentido, realmente desde el ayuntamiento, los alquileres que proponemos son asequibles en cuanto a viviendas, primaremos el que sean jóvenes que no tengan vivienda, los que puedan acceder a estas viviendas, y en cuanto al albergue, lo que vamos a primar, al margen de las rentas, que obviamente también se pueden incrementar, partimos de una renta mínima que nosotros proponemos, lo que queremos es primar también a la gente que proponga mayor número de actividades a desarrollar en el albergue, pero sobre todo actividades que estén vinculadas con este territorio. Creemos que puede ser algo importante y que no se tiene que circunscribir exclusivamente a la explotación del albergue, sino que pueden dedicarse a hacer otras actividades de tipo hostelero, de otro tipo, y de tipo de animación turística que puedan ser interesantes en estos momentos para desarrollar en el Consejo de Taramundi. Bueno, hay gente interesada en el caso del albergue, y en el caso de las viviendas suponemos que también, pero vamos, especialmente en el caso del albergue, sí que nos han llamado ya varios interesados, y esperemos que lo podamos adjudicar y que se pueda volver a reabrir, porque lleva cerrado desde el mes de junio, de septiembre, perdón, del año pasado. Las casas todas estuvieron alquiladas, realmente, en este momento quedaron vacías por diferentes circunstancias personales de los que estaban ocupándolas, y realmente no hemos tenido ninguna dificultad con los inquilinos, más bien al contrario, es decir, han hecho un mantenimiento adecuado de las instalaciones, han pagado la renta perfectamente, y entonces no tenemos ninguna dificultad en ese sentido. Realmente han quedado vacías, y lo que pretendemos ahora es volver a alquilarlas, como decía antes, para ese mantenimiento que no nos cuesta el ayuntamiento, y para tener unos pequeños ingresos también.